Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¿Qué tal pingüinitas y pingüinitas? ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos muy bien el día de ese Una vez más con... Con Ale, hola Timo Madre mía, compañero que ya tiene un nuevo micrófono, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Madre mía, yo estoy muy feliz como una lombriz porque el día de hoy ¿dónde estamos? Estamos en una pista de autos No, estamos en un aeropuerto No, estamos en una pista de autos, tontito Estamos en una pista de autos Porque el día de hoy vamos a ahogar carros, ruleta de carros Pero carros malos, malos ¿Cómo son carros malos? No, son los carros, los peores carros que pueden existir en el mod, compañero Ah, mira, aquí te pusieron a ti, Timo ¡Hala! ¿Pero quién eres tú, tramposa? Bueno, chicos, vamos a ahogar la ruleta de carros Pero por cada cuatro carros que salgamos, dos tenemos que quemar Es cierto, una demostración de cómo se queman las cosas ¿Pero qué haces? Pero aquí va un bloquecito, tienes que ponerlo ahora Para que se vea lindo ¡Ay, lo puse ya! ¡Ay, qué niño rato! Ok, ven, ven por tu arco, ven por tu arco ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, ahí está Esta vez empiezas tú, compañerón ¡Hala, por fin! Yo quiero... Dale, dale, dale Mira, ella se hizo más chiquita, Timo ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Azul, azul! ¡Vamos, gran! ¡Vamos, tareas allá! ¡Vamos, a ver! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Ah, es cierto, son carros manos! ¿Qué te toca? Mira lo que tengo en la mano A ver, muéstrame en la mano, a ver ¡¿Qué es eso? ¡Es un auto muy lindo! ¡Es un carro familiar! ¡Por eso te digo qué lindo! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! A ver, a ver, a ver A ti te tocó azul, ¿cierto? Sí, 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 a ti te tocó Me salió negro, no hay negro Espérate Ok, a ver ¡Rojo! ¡Vamos a comer! ¡Vamos en sete! ¡Abre, abre, abre, porfa! ¡Abre, porfa! ¡Vamos, Timar, que te tocó! ¡Huele! ¡Que te tocó! ¡Esa no me gusta! ¡Esa no me gusta! ¿Qué es eso? ¡Madre mía, es una moto, compañero! ¿No habías dicho que carros malos? Sí, pero pues también están motos Porque se supone que es mala Porque imagínate, si te atropellan en una moto te caes En un carro, ¿no? Eso, eso la verdad, yo no sé por qué lo dices Pero bueno ¡Abre, abre yo! ¡Abre yo! ¡Abre yo! ¡Abre yo! ¡Abre yo, te abro yo! ¡Puffy, Puffy! ¡Puffy, Puffy, Puffy, Puffy! A ver ¿Qué es esto? ¡Qué modo que eso es un carro Que ni existe en la vida real! ¿Qué es eso? ¡Ah, sí existe! ¿Qué es? ¡Hala! ¿Qué es? ¡Yo lo pongo! ¡Toma! ¿Dónde? No lo puedo poner Pero a ver, tíralo con Q Tíralo con Q ¿Qué se pasó? ¿Qué? ¿Desapareció mi carro, Timar? ¡No tiene carro en la mano! ¡Que desapareció mi carro! ¡Que no tiene! ¡Que se... ¡Que no tiene nada! ¡Que se quema! ¡Que se quema esta! ¡Fuera, chicos! Volvimos del corte comercial Porque se nos iba a encendiar el mapa A ver ¡Ale, le tocó un carro como de guerra! ¡Muy bonito! Ahorita lo vemos Ahora lo vemos A ver ¡Espera, espera, espera! ¿Qué pasó? Tenemos que quemar uno de los dos, ¿cierto? Tenemos que quemar uno de los dos, compañero ¡Exacto! ¡A ver! ¿Cuál queda? ¡Eh, queda! ¡Ah, verte! ¡Verte! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, dame, dame! ¿Qué oro es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay, no puede ser! ¿Qué pasó? ¡Me tocó uno de McDonald's! ¡Mira! ¡Mira esto! Es el mismo que este, pero con una imagen Pero el mío es de McDonald's El tuyo es de familia, ven Ven, 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 ven El mío es mejor Pon tus dos coches allá Pon tus dos coches allá Yo tengo... Y yo pongo los dos míos acá A ver, ahí está A ver A ver, muestra tus carros ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Tómate! ¡Guaya! ¿Y cuál más? ¡Este! No puede ser Yo tengo esta moto y el carro de McDonald's A ver, elige tú primero cuál quieres ¿Quieres borrar y bórralo? Es que es claro que yo quiero borrar algo, ¿no? Yo no sé No, no, dale, no ¡Claro que sí! ¡Ay, qué tramposo! ¡No! Ok, pues yo voy a borrar este de acá Que se ve más épico ¡No, no, no! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Ay, no! Ahí está Ahora sí, yo me quedo con mi McDonald's Y tú con tu carro familia El mío va a ser mejor, te lo prometo Dale El McDonald's siempre tiene que haber sus pedidos rápido ¡Voy yo! Y el mío tiene que llevarme a la casa rápido A la escuela ¡Uno, dos! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Azol! ¡Vamos! 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 Aquí, aquí no puedo llorar Quiero llorar, pero no puedo ¿Y por qué quieres llorar? ¿Por qué? ¡Ábreme, por favor! ¡Abreme, por favor! ¡Hola, gracias! ¡Ay, no me lo! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Vento! ¡Otro moto! ¡Esto no, 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 no! ¡Esta moto me la vas a quitar, por favor! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué tramposo! ¡Dale, dale, dale! ¡Quiero el verde! ¡Vamos, vamos, vamos! O sea, dime una pregunta ¿Qué? ¿Verdad que son dos carreras? ¡Son dos, compañero! ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te tocó? ¡Óntimo, me tocó! ¡A ver! ¡Súper carro! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Ese sí es bueno, eh! ¡Ah, sí! ¡Ese es uno de los mejores que hay! ¡A ver, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Armas tú, vas tú! ¡Ay, suena un mosquito por acá! ¡A ver! ¡Me encargo de eliminarlo! ¡No, no! ¡Que suena un mosquito! ¡What! ¡Amarilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Es el último! ¡Te juro que escucho un mosquito! ¡A ver! ¡Y ya voy! ¡Pero que no lo veo! ¡Ese ya! ¡A poco lo veo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡A ver, que me toca! ¡Ay, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué te tocó, qué te tocó, qué te tocó! ¡Esto te va a tocar difícil a ti para eliminar un coche! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡No, ese carro es muy malo! ¡Es una camioneta! ¡Esa es una camioneta, compañero! ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¡Es muy malo! ¡A ver, voy yo, voy yo! ¡Basta! ¡No, el último, el último, el último! ¡Dale, te juro acá abajo! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah, no pensaba que aquí estaba el mosquito! ¡No, no está por ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡A ver, queda rojo! ¡Rajo! ¡Rajo, rojo, rojo, rojo! ¡Uno, dos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Rajo, rojo, 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 rojo! ¡A ver, Timo! A ver, ¿qué te toca? ¿Preparado que lo que hay en este cofre te va a hacer que pierdas? ¡Estoy muy preparado, compañero de mi vida, de mi corazón! Bueno, pues no te prepares tanto porque mira lo que me toca. ¿Qué es esto? ¡A ver, pon tus dos carros ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Pon tus dos carros ahí! ¡Yo pongo los dos míos acá! ¡Ay, me tocó! ¡Ay, me tocó! ¡Ay, me tocó este y me tocó este! ¡Ay, me tocó este! ¡No, este no me tocó, este no me tocó! ¡Espérate! ¡El azul ese sí te tocó tramposo y este! ¡Este no me tocó! ¡Este no me tocó! ¡Este no me tocó! ¡Ponete el azul que te tocó tramposo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, sí, esto va a ser muy fácil! ¡A ver! ¡No, por favor, elimina el rojito! ¡A ver! ¿Qué hacemos? ¡El rojito! ¡Voy a eliminar! ¡Hila! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, te digo una cosa! ¡Que, que, que, dime, dime! ¡Que tú eliminas mi azulito y te elimino el negrito! ¡Que yo elimino el azulito y me eliminas el negrito! ¡Claro que sí! ¡En cambio, tú me eliminas el rojito y te elimino! ¡Qué buena gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues me tiro ahorita y te elimino el negrito! ¡No! ¡No! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡No, es porque! ¡Le entré un puso! ¡Qué entré un puso! ¡Oh, sí! ¡Lo que no sabes es que este carro es el más rápido de todos! ¡Ja, ja! ¡No, no, no te lo creo! ¡No, no, no! ¡Ya lo descubriremos en la pista! ¡Ven para acá! ¡Esperate! ¡Hay que seleccionar las posiciones! ¡Ven, ven, ven! ¡Es cierto, es cierto! ¡Dale, dale tu primero! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven! ¡De segundo! ¡Ven, a ver! ¡No! ¡Esperate que me tocó rojo a mí! ¡Me tocó rojo! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Y mi rojo es de tercero! ¿Por qué el peleo por el rojo es de tercero? ¡Ok! ¡Vamos a empezar la carrera! ¡Ok, dale! ¿Estás preparado, compañero? ¡Yo nací preparado! ¡Madre mía, es que con ese carro ya me ganaste! ¡Oh, sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Rumbo, rato, barranca! ¡Que no le presten! ¡Ven! ¡Adiós! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Es que soy un tonto! ¡Me está montando por el lado que no era! ¡Ay, qué niño rata! ¡Ay, pero igual es onda muy lento! ¡Mira, ya me vas a alcanzar! ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡Que yo soy muy rápido! ¡Yo soy más rápido que tú, tío! ¡Corre, que te alcanzas! ¡Ay, que sí! ¡Ay, que sí! ¡Corre, que te alcanzas! ¡Ay, que sí! ¡Que sí te alcanzas! ¡No, no, no! ¡Ale, qué haces! ¡No, así te voy a ganar! ¡Ay, no! ¡No, no, dale, por favor! ¡Que yo te voy a ganar, rata! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso hago, eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Era muy lento! ¡Era muy lento! ¡No! ¿Te puedes sellar algo? ¡Te paso! ¡Te paso! ¡Te paso! ¡No! 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 ¡Ale, por favor, no lo hagas! ¡No! ¡Claro que sí lo hago! ¡Pero qué te pasa! ¡Pero por qué tramposo si me carro más rápido! ¡Pero por eso eres tramposo! ¡Que voy a atropitar a un cerdito! ¡No! ¡No atropedes a un cerdito malo! ¡Hala, que casi te sales de la pista! ¡Que te voy a ganar! ¡Que no me vas a ganar! ¡Mira! ¡Solo un poquito! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡Gané! ¡No! ¡Pero qué trampa! ¡Me ha ganado! ¡Así es como se gana! ¡Ya veremos en la próxima carrera! ¡No! ¡Timo! ¡Timo! ¿Qué haces? ¡Ya veremos en la próxima carrera! ¡Ale! ¿Estás preparado para perder? ¡Ahorita sí! ¡Tengo mi coche listo, compañero! Bueno, tú salgas tu super carro y yo saco mi carrito familiar ¡Pero mi carro es de millonario! ¡El tuyo es de familia! ¡Ok! ¡Me estás ofreciendo! ¡Yo voy a ganar! ¡Hola! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Que el mío! ¡Rápido! ¡No! ¡Timo! ¡No puedes! ¡Que esta cosa anda rápido! ¡No! ¡Me vas a pasar! ¡Me vas a pasar! ¡Pero que ya te pasé hace rato! ¡¿Cómo que te voy a pasar?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Hala! ¡Me pasó en esa curva! ¡Que te paso en esta curva, compañero! ¡Vama! ¡Hala! ¡Que no me vas a pasar en esta curva, eh! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¿Qué te paso en este año? ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Que te sales de la pista, eh! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Te pasé! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué haces! ¡Que te voy a ganar yo esta carrera! ¡No, no, no! ¡Que me salgo! ¡No te salgas! ¡Que me salgo de la pista! ¡Ah! ¡Pero reñido! ¡Ah! ¡Pero soy muy atrás! ¡Estos muy atrás! ¡No! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡Estoy de delante tuyo! ¡No! ¡No vas a poder! ¡No vas a poder! ¡Que no vas a poder tú! ¡Que no vas a poder tú! ¡No! ¡Vamooo! ¡¿Qué haces?! ¡Que me paso en la curva! Que me pase la curva Que te pase en esta curva No, 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 no Que los pingüinitos vamos a ganar Que los pingüinitos vamos a ganar ¿Y los miedos cómo se llaman? ¿Alejitos? No, tiene que ponerle un nombre más creativo Ok Eso es en el último momento No, 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 no Que me pase No, 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 no Vamos Eso no se vale Eso no se vale Pero bueno, tú ganaste la partida anterior Y yo gané, eso es un empate Y el empate lo van a decir ustedes en los comentarios Chicos, espero que les haya gustado Muchísimo, ya saben, no olviden poner en los comentarios ¿Quién creen que ganó? No olviden suscribirse a nuestros canales que están en la descripción Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!